Por la dicha fugaz de haberte conocido No exente la pena de sufrir tu olvido Por la infantil idea de aquel primer beso Por eso estoy aquí de mi deseo preso Por eso, por eso Porque te conocí y solamente muerto No habría florecido tu amor en mi huerto Por la inconsciencia cruel de haberme enamorado Decide tu amor, tierno pecado Por eso, por eso y por quererte tanto Mis ojos se volvieron un manantial de llanto Un manantial de llanto Donde ahogo las penas Desde que tú te fuiste Ya no hay horas serenas Un manantial de llanto Que riego los mardos Porque por eso en mi alma Concundido a tus recuerdos Por un banal error y haberme equivocado Un debo y pagaré de por vida y porque aún sin derecho Vivo enamorado de ti, verdugo amor Tierno pecado Por eso, por eso y por quererte tanto Mis ojos se volvieron un manantial de llanto Un manantial de llanto Donde ahogo las penas Desde que tú te fuiste Ya no hay horas serenas Ya no hay horas serenas Un manantial de llanto Que riego los mardos Que florecen en mi alma Juntito a tus recuerdos Un manantial Un manantial de llanto Donde ahogo las penas Desde que tú te fuiste Ya no hay horas serenas Un manantial de llanto Te riego los mardos Que florecen en mi alma Juntito a tus recuerdos Dicen que los enamorados No saben lo que hacen Y que por amor son capaces Hasta de casarse Y yo quiero que tú sepas Que te amo de verdad Que sin ti no soporto esta soledad Podrás pensar Podrás pensar que son tonterías Podrás pensar que estoy loco tal vez Podrás pensar lo que quieras de mí Pero es que estoy enamorado de ti Podrás pensar que son tonterías Podrás pensar que estoy loco tal vez Podrás pensar lo que quieras de mí Pero es que estoy enamorado de ti Yo soy pobre Tú lo sabes No tengo dinero Pero es que estoy enamorado de ti Pero mi amor por ti Estoy loco tal vez Podrás pensar lo que quieras de mí Pero es que estoy enamorado de ti Podrás pensar que son tonterías Podrás pensar que estoy loco tal vez Podrás pensar lo que quieras de mí Pero es que estoy enamorado de ti Podrás pensar loco tal vez Podrás pensar loco tal vez ¡Suscríbete al canal! Tu mano déjame abrazarte, te quiero Que sientas lo que eres para mí en un beso sincero Mañana, cuando el sol esté despierto Podremos contarle al nuevo día que nuestro amor no ha muerto Música Ya no estés triste, sonríe por favor, perdona si me equivoqué Fue solo un error, en el que nunca con tu ayuda más caeré Ven, dame tu mano déjame abrazarte, te quiero Que sientas lo que eres para mí en un beso sincero Mañana, cuando el sol esté despierto Podremos contarle al nuevo día que nuestro amor no ha muerto Porque te amo y porque siempre te amaré Música 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 Miras con tanta dulzura, hermosa criatura, tú mi bello ángel que cayó del cielo Música Solo tú eres la persona, la que me ilusiona, la que me emociona Por ti pierdo el rumbo y en cada segundo me voy de este mundo Con sentirte a ti Música Entre el cielo y el infierno solo hay un espacio, solo hay un abismo Es que yo pierdo el ritmo cuando me abandonas y me quedo solo Solo sin ti Música Veniste a reconfortarme, a rehabilitarme, tú mi bello ángel yo estaba perdido Música Siento que después de ti yo soy otra persona, ya no me conozco que paso conmigo Música Por eso te digo que tú Solo tú eres la persona, la que me ilusiona, la que me emociona Por ti pierdo el rumbo y en cada segundo me voy de este mundo Con sentirte a ti Entre el cielo y el infierno solo hay un espacio, solo hay un abismo Es que yo pierdo el ritmo cuando me abandonas y me quedo solo Solo sin ti Música Solo tú eres la persona, la que me ilusiona, la que me emociona Por ti pierdo el rumbo y en cada segundo me voy de este mundo Con sentirte a ti Entre el cielo y el infierno solo hay un espacio, solo hay un abismo Es que yo pierdo el ritmo cuando me abandonas y me quedo solo Solo sin ti Música 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 Desde que tú te fuiste Desde que vivo solo Me ha dado por gritar tu nombre sin pensar que alguien me diga loco Te busco en todas partes Te busco y no te encuentro Te busco y no te encuentro Me tienes a tus pies puesto a mi si me ves Pero yo a ti no puedo Música 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 Ay, 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 olvidarte no puedo Música Ay, 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 desde que te perdí Música Música ¿Dónde estarás cariño? Vuelve conmigo Música Que ya estoy convencido Tú eres mi fin Música Ay, 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 se convirtió en delirio Música Ay, 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 esta fiebre por ti Vuelve 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 Que no te veo Música Y que estarás haciendo lejos de mí Música Ay, 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 olvidarte no puedo Música Ay, 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 desde que te perdí Música ¿Dónde estarás cariño? Vuelve Vuelve conmigo Que ya estoy convencido Tú eres mi fin Música Nunca pude aprender a olvidarte Música Y yo que siempre pensé Fácilmente lo haría Música Verte me hizo tanto bien Aquí muy dentro Música Música Ahora me doy cuenta que sigues viviendo en mí Música Hoy me siento abandonado Y mi corazón Y mi corazón sintiendo Un gran amor por ti Música Dame tu amor No quieras verme sin ti una vez más Déjame darte cariño otra vez Hoy me siento tan solo Hoy me siento tan solo Y aún veo en ti Ese amor tan sincero latir No tengas miedo que no te haré mal Voy a quererte más Voy a quererte más Música Música Dame tu amor No quieras verme sin ti una vez más Déjame darte cariño otra vez Hoy me siento tan solo Hoy me siento tan solo Y aún veo en ti Ese amor tan sincero latir No tengas miedo que no te haré mal Voy a quererte más Y 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 voy a quererte más Música Gracias por ver el video.